...poco a los políticos. Créalo a los Parisi. A propósito, el dólar, lo mencionaste, Estados Unidos va a seguir imprimiendo. Y es pregunta recurrente en Twitter. Ayer con un alza, hoy una leve baja, finalmente 4.73. ¿Proyección para lo que queda de semana? Las proyecciones... Vender, comprar... Ah, esta semana es una semana de mucha volatilidad. Yo te dije, lo más probable es que esta semana se toque piso en los mercados accionarios y también en los mercados de moneda. Recuerdan, cuando se asustan los mercados, especialmente aquí en Chile, la gente sale a comprar dólares y sube el dólar. Lo cual no tiene sentido en el largo plazo. Ya se sabe que las estimaciones, tanto del FMI y diversos economistas, que sí están haciendo la pega, son 430 pesos, 440 pesos, dice Franco, es la estimación de aquí a final de año. Así que el dólar no vale nada. Papel maché, no sé, papel... Oye, ayer o durante el día de ayer... Mira, salió la inflación hoy en día. Sí, eso quería hablar. Se entregó la inflación... 0,1. ...del mes de julio, que fue bastante baja, un 0,1. Sin embargo, adivinen cuáles son los ítems que más subieron en precio. Sueldo de las autoridades que no hacen nada. No. No. Entonces, le bajaron el sueldo a los que hacen algo. Transporte interurbano. Bueno. Electricidad y alimento. Se dieron cuenta por qué lo dije. Lo que pasa es que, algo muy curioso, transporte interurbano, es decir, oye, petróleo. La razón por la que están subiendo es porque durante las últimas semanas, casi cuatro semanas, tres semanas, ha estado subiendo constantemente en Chile el precio de la benzina, el precio del petróleo. Siendo que en las bolsas internacionales el petróleo está cayendo. De hecho, está en su mínimo histórico. Pero no funciona lo que hicieron, la linda ecuación del sistema CIPCO, o CIRCO, que es un sistema que cuando bajan las benzinas internacionalmente, baja el petróleo, debería bajar. Y debería protegernos ante estos chocos. Y no protegen nada. Lo único que hacen es ampliar los recursos que tiene el Estado y hace que genere inflación. Y especialmente la inflación, ¿por qué soy tan reiterativo, obviamente, en algunos momentos en este punto? Porque la inflación de los pobres es de seis y tanto por ciento. Seis coma ocho. Seis coma ocho por ciento subió la inflación de los pobres. Entonces, ¿cómo lo explico, Claudita, la frustración que un profesor como yo o cualquier persona en la calle, un médico, un dentista, un zapatero, tiene la frustración de ver que internacionalmente el precio del petróleo se derrumba y las benzinas aquí no bajan. Aún más, están en su precio más alto histórico en Chile. Entonces, esto es un sin sentido. Alguien hizo mal la pega y nadie le dice nada. Aún más, uno tiene que tener miedo y tiene que decir que, oye, lo han hecho fantástico la ecuación del circo ese y la cosa. Nosotros nos atrevemos y les decimos, ¿esa pega está mal hecha? A esa persona que hizo ese sistema, entienda, por lo menos baje la cabeza y diga, vamos a corregir la ecuación como lo dijo el ministro Longueira. Si esta ecuación no funciona, hay que modificarla y esto es urgente que se modifique. Los pobres siguen siendo los afectados y esto es reiterativo, reiterativo y después preguntan por qué caen en la encuesta o por qué la gente hace marcha, Franco. Un dato no menor, hermanito. La inflación acumulada, la inflación global, esta canasta que nadie dice que yo la compro, ha subido un 2,8% versus que la inflación de los pobres, un 6,8%. Estamos hablando de 4%. Eso es mucha plata, mucha plata. Por eso la gente cuando va al supermercado se da cuenta que antes la 100 lugas que le alcanzaba, ahora no le alcanza. Se da cuenta que antes le alcanzaba a pasear a la señora o traerla al programa a vernos como nuestro querido amigo Miguel, que nos trajo a presentar a su señora. Bueno, no le alcanza, no le alcanza. Ese es el problema. Mira, coloquemos a la gente primero y lo que nosotros estamos viendo, los descalabros que hay a nivel internacional y los desagrados con la tremenda revuelta que hubo en Londres, Inglaterra. Imagínate cómo debe estar la reina, debe estar desesperada esa mujer, debe estar con cólicos después de ver este tremendo... No, esa señora está preocupada de quién se va a casar, el siguiente sobrino, nieto, lo que sea. Mira, el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, estaba de vacaciones en Italia. Con Berlusconi, con Berlusconi está. Hay una diferencia... Está, está, está. El primer ministro, Berlusconi y el negro piñera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 está en Italia porque es muy barato, es lindo Italia y es muy barato para los ingleses, sobre todo si hay que tener sueldo asegurado. Mira, lo que está pasando, Franco, y esto es lo molesto, es que nosotros y mucha gente está tratando que lo escuchen. Las personas que nosotros mismos elegimos no escuchan y no hacen lo que tienen que hacer. Mira, muy concreto, pero para que esto no parezca, Claudita, como que somos injustos, queremos ser justos. Les tratamos de enseñar, les tratamos de decir que cuando los precios internacionales del petróleo bajan, aquí en Chile a lo menos tienen que bajar la benzina, a lo menos, y no quedarse sentados metiéndonos sustos innecesarios. Las bolsas van a seguir, oye, fluctuante, pero nada, nada se terminó, el cielo no se cayó. Bueno, Benito, nosotros hemos dado una lucha bastante fuerte con respecto a las tasas de interés de los créditos de consumo, pero les traigo una noticia. ¿Cuánto nos cobran por el uso de la tasa de interés en las tarjetas de crédito? No puedes hablar de eso, es un tema tabú. ¿Ah, es tabú? Porque, claro, si tú lo hablas, Franco, si tú lo hablas, dejas de ser el mayor publicador de Paper Easy en la Universidad de Chile en el área de finanzas. Dejas de ser doctor en el gobierno. No vas a ganar 14 millones de pesos. No vas a ganar 14 millones de pesos por los amigui... No, me van a nombrar director. No te van a nombrar director. Eso es que yo no quiero ser director, es una lata ser director, porque al accionista mayoritario tenés que decirle, aprobado. Es una lata, es una lata. Lo único que tú puedes decir, en realidad, este café está muy tibio. en Chile tiene que cambiar las cosas y para mejor, mira si es para mejor, ese es el problema les voy a leer las tasas de interés no lo leas en serio no lo leas es necesario y por lo demás en la página de Facebook de VIAX están publicadas a diario no pero no las tarjetas de crédito estas son las tarjetas de crédito esta es la tasa de interés de las tarjetas de crédito y te ingrupen te dicen no te preocupes porque tú tienes una tarjeta de crédito nacional tú tienes una tarjeta internacional tú tienes una tarjeta dorada tú tienes una tarjeta premium tú tienes una gold tú tienes una rosada para distintas personas ¿sabes que todas te cobran la misma tasa? ¿cuál es la tasa? ahí está, estoy hablando de la página 11 la página 11 del diario Estrategia del día de ayer ¿ok? allá esa es de ayer, esa es la cámara la tasa que cobra elige un banco Claudita Santander el banco Santander, tu regalón claro la tarjeta nacional 49,68 uno que se le asimila uno que se le asimila el banco de Chile no se enojen, no se enojen la tarjeta internacional 49,68 la tarjeta dorada esa es más barata no sabe, no informa no, no, es que no metió los dedos ya la Platinum tampoco y tampoco tiene la información con respecto a la Gold elige otro banco uno similar el Banco Chile el Banco Chile ya, el Banco Chile se van a enojar con nosotros no importa, la clave de la caldera ahora, ahora espérate el Citibank también es accionista del Chile entre 40, sí ya ah no, esto sí queda en serio Banco Chile Banco Chile la tarjeta de crédito nacional 49,44 ya, pero aquí se coloca bien la cosa la tarjeta de crédito internacional 49,44 o sea, ejemplo uno ejemplo dos que era Santander Santander 49, 49,68 68 las dos 49, algo la tarjeta durada del Chile del Chile 49,44 ahora, Franco aclaremos una cosa esto significa que a todo el mundo le cobran esta tasa no, eso no es cierto porque están leyendo la máxima la mínima léeme la mínima del último, por favor todos son iguales la mínima 11,63 11 ¿qué significa? hay una mínima y una máxima es decir a dos gatos le cobran una tasa un 11% anual pero al 99% o al 98% a lo mejor me equivoco al 80% pero a los que no tienen poder de negociación le cobran la tasa máxima convencional ¿por qué creen ustedes que nosotros hemos estado gritando durante meses durante años ya vamos para que modifiquen la tasa de interés la tasa máxima convencional porque es es la tasa que en definitiva le van a cobrar a todo el mundo en Chile si es que no tienen capacidad de negociación o sea a todos deja dar una explicación académica para que no nos peleen tanto sí señor bueno es asistético a 49 este mago televidente lo que ocurre es que la distribución presenta un problema de electrocultosis hacia la izquierda eso lleva de electrocultosis es decir el tercer momento nada loco te están cobrando un 49,44 esa es la mayor probabilidad todas las tarjetas de crédito tienen como tasa máxima muy cercana a la tasa máxima convencional aquí tengo un gráfico por eso nosotros estamos diciendo que podemos echar este super gráfico que nadie lo entiende todo el mundo la mayoría este es curtosis con 49% de tasa de interés que le van a cobrar pero algunos poquitos le van a cobrar un 11% ¿quiénes son esos? los amigipos bueno no sé el que tenga alta capacidad de negociación pero la mayoría le van a cobrar la tasa máxima convencional nosotros nos dimos cuenta que este era el fenómeno tenemos un twitter sí arroba los parís y vía x se escribe en estos momentos venegas rodrigo dice el otro día en un programa dijeron de una posible recesión en chile está muy desinformado ese panelista chuta que querés que te diga en otro programa en otro programa en otro día hablaron de recesión ¿quién fue? un panelista es posible yo creo que fue una talla Halloween yo creo que estaban hablando de otro país porque en Estados Unidos hay algunos que dicen que existe alguna probabilidad de recesión existe alguna probabilidad pero la probabilidad es menos del 20% el 80% de probabilidad de que Estados Unidos siga creciendo recesión es que tenga un crecimiento negativo o sea que no crezca Estados Unidos va a crecer lentamente en el caso de Chile es imposible la probabilidad de que Chile le vaya mal es menos de un 10% a ver Rodrigo mira la probabilidad que hoy día te gane el lotos es que jugaste es de una en dos millones hoy yo quería contar una cosa casi improbable la probabilidad de que Chile caiga en recesión es cero tenemos una inversión que te la mencioné de 44 mil millones por el sector privado el sector inmobiliario está construyendo fuertemente y no hay forma de pararlo Antonino lo último muy cortito yo estaba calculando si es que uno compra una casa de 1400 UF una casa bonita en Maipú nueva en condominio con seguridad que se yo tú tienes que pedir un crédito y los dividendos franco son alrededor de 210 mil pesos 210 mil pesos y tú eres dueño de una casa franco esa es la mejor inversión hay que comprar mañana nos encontramos a este mismo horario en el mismo lugar con la Claudita con mi hermanito y espero menos ronca así que muchas gracias el cielo se va a caer no, no los felices el poder de la gente mañana 9.30 por día muchas gracias nos vemos chau